Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más, venimos con un videazo espectacular, sí, porque hoy, hoy, el problema fue para arriba a Romay, hoy le han echado un disparo a Romay, que quiero comentarte, pero también te voy a estar hablando de otras muchísimas cosas, como por ejemplo el malware, el malware que dice que engañó a todos, incluso a su público, a todo el mundo, lo cogió para eso, según sus propias palabras, así que quédate, que este va a ser un tremendo videazo hoy, el género de cierta manera está de luto, y por eso quiero comentarte. Vamos allá, espérate, 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 antes que todo, no, 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 antes que todo, darle la bienvenida al más grande, al inigualable, al único, al inmenso, al estratosférico, al grandísimo e ilustre corista, Romay la sangre, vocalista, Romay la sangre en la casa. Gracias, Cere, gracias, hermano, pero tú me elevas, me subes, me bajas, tú estás... Como que te bajas, Cere, ¿no? Pero estás bajando, ¿cuál es la historia tuya? No, 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 siempre elevando tu figura. Ya, Cere, coño, no te dejes influenciar. No, 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 por nadie, por nadie. Saludos, mi gente, comparte el programa, compártela, 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 porque no sé si nos extrañaron, a él no hicimos programa, creo, espero yo que nos han extrañado un poco. Así que nada, compártela, la primera persona que comentó quién fue, Adriáncito, quién fue, quién fue, quién fue, quién fue, quién fue. Daniel Pelegrín, salúdate, gracias por estar por acá. Ahí está yo, Gerrandi, Yudi Leal, salúdate, Gerrandi Jiménez, Adrián Cabrera, Macita Bronx, gracias por estar por acá. Alberto Álvarez, finito, saludo también para Arro Amarillo, gracias por el apoyo. Madelín, Madelín López, saludo, Luis Valdés y toda la gente que se va conectando. Mira, Errandi Jiménez, ya, reventando el superchat, pero desde el inicio, dando el ejemplo, como debe ser. Oye, vamos a comenzar, vamos a comenzar con un videazo espectacular, que te quiero comentar, que bueno, el fin de semana fue el concierto de la diosa en Flamingo, un conciertazo en el que todos los que estuvieron disfrutaron al máximo. Y espero que si, bueno, si no estuviste, que te digas la próxima vez, porque no te puedes perder todo lo que ahí se vive. Ahí celebraron en Tarima, incluso el cumpleaños de Romay, que le dieron un cake, le regalaron, ¿qué te regalaron? Me regalaron un... Yo, bueno, ya, yo lo subí para mi historia en Instagram, Romay en la sangre, guión bajo oficial, pueden verla en la historia, pero bueno. Por todos lados, gente. Sí, Arian Fernández también. Arian Fernández de YouTube, guión bajo en Instagram. Y a la secre. Y a la secre como Lizeth Semper, síguele también, descargue la radio, la aplicación de la radio, no te puedes perder porque hay muchísima más variedad, programación espectacular que tienes que disfrutar. El enlace en la descripción de este video al sitio web, arianfernandestv.com, y a las aplicaciones. Descarga la aplicación, puede ser en cualquier dispositivo, si tienes Android, si tienes Apple también. Así que todas las aplicaciones en la descripción de este video para que te dejes ahí, descargue la radio que está activa. Además, a ti te gusta la voz de la secre, tú tienes que oír esa voz, pero en la radio. De locución. De locución, locutora. De locutora. Pero ponme la camarita ahí para explicarle. Espera, espera, primero agradecer a J.B. que el que reventó el superchat, igual que Arian Cabrera. Gracias, hermano, gracias por el apoyo. Entonces, ¿qué se cuenta? No, pero ahí no, mira esto, qué lindo. Entonces, ahí sí, la que me he cambiado la estalla. Mira, la diosa me estaba explicando por TikTok que la diosa, estábamos en la prueba de sonido, y yo llego a la prueba de sonido y me dice, y yo digo, oiga, es mi cumpleaños, no sé qué más. Y los músicos me empiezan a felicitar y cuando le pregunto al rey, me dice el rey, ah, porque hoy es la prueba de sonido, hoy es el cumpleaños tuyo. Le digo, a seré, claro, sí, a seré, yo siempre lo estoy diciendo. Ah, no, es que hace rato no veo el programa, no sé qué más. Como que me decepcionó ahí, me decepcionó, eh, eh, coño. Y me la tenían trabajando por abajo del agua. Entonces, cuando empieza el concierto, me dice el rey, no, no salga. Ya, y cuando voy a ver, me hago una sorpresa, hago un cake, botellas estas a tocar, y coño, dije, no, me la fabricaron. Y es verdad que gracias a hacer, gracias a todo el team, y a la diosa, y a re ahí, que coño, a mí, yo no, no es que yo me ubico por lo que me regalan, el contenido del regalo, sino la opción, la opción, ¿me entiendes? Y eso me, es lo que a mí me llena de, de, de satisfacción. Estaba bueno el cake, estaba rico el cake. Estaba rico, sé que me detené, tengo que traerte el cake, se me olvidó. No, traerme una cuña, aunque sea, hacer, te traerme una cuña, porque, no, porque tú, no, pero para hacer, que para ti no, que ya tú estás ahí, viene, pasa. Esto es ya, al estilo de Víctor Jessy, ¿no? Vamos a verlo de Víctor Jessy ahora, porque no entendí nada, Vítico, voy por ti hoy. Ay, yo, amenaza, oye, pero no, no, sepa, la verdad que la pasamos espectacular. Llegate al concierto, la próxima vez que se dé en Miami, no sé si en Miami tiene pronto, pero bueno, las demás ciudades, la diosa, todo un show, todo un show. Y espero que hayas visto también su reality en el canal Sin Filtro 25, ¿no? Sí, salió hoy, salió hoy a las 3 de la tarde ahí, salimos nosotros ahí, cerraron contigo. Cerraron conmigo. Cerraron contigo. Ay, Dios. En la fiesta, imagino, de Otahola, ¿no? Porque fue la fiesta también de Otahola, eso fue la noche de antenoche, ¿no? Anteoche, sí. Sí, pues estuvimos ahí, hicimos de las nuestras ahí en la fiesta de Otahola. Vimos varias cosas ahí, estuvimos ahí indagando. Bueno, una de las cosas que vimos... Una de las cosas que vimos fue que... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué no me viene? Mira, no, 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 Calixto, mira, Calixto estaba... ¡Oye! ¡Mira qué rico! ¡Se ve esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, pero... ¡Hello, Cali! ¡Caballera Galito, ¿dónde está Calixto? Señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, pero... ¿Dónde salió Calixto? ¿Dónde salió... ¿Dónde salió... ¿Tú sabes? Excitados, no, Excited, 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 mira. Mira, mira, ahí está Calixto, ahí está Calixto, vamos, ¿verdad? Estamos a punto de comenzar. Ya. Ahí estaba Calixto, ahí en... Ahí estaba dando una tremenda presentación ahí en el... En la fiesta de Otahola. Le pregunté, le pregunté a Otahola que por qué no había... Y había invitado a Calixto y no ahí... O sea, para los que no sepan, Calixto, ¿qué se llama? Calixto Viedo. Es un musicazo, es un buen musicazo. Un musicazo de jazz, de jazz. ¿El papá de Julián? Es el papá de Julián. Pero él es un musicazo, papi, para estar ahí. Es un musicazo de jazz. Él toca la batería y de todo, y tiene su grupo. Él no fue como que... Él no cantó... Sus inicios no fue en bambam o algo así. Sí, tocó en una pila orquesta. En una pila orquesta ha tocado él. Él ha brindado su talento para que muchas orquestas de Cuba crezcan. ¿Sí? Sí, sí, el tipo es un duro. No está escapado, entonces. El tipo es un duro. Bueno, realmente Julián es un musicazo que lo lleva genéticamente en la sangre. Y bueno, ahí estaba Calixto que le pregunté a Otahola por qué no invitó a Julián y no me quiso responder. ¿No? No. Muto. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué tú no invitaste a Julián también? No, no. Se achicopaló ahí en ese momento. Se mutió. En ese momento como que se frizó. No sé, Adrián. Pero el papá fue, ¿no? Igual que le pregunté también a Otahola por qué no ha invitado a otros youtubers si nosotros estábamos ahí también. Pero bueno, tampoco me respondió. No, ya, déjate. No, ya, déjate. Después la gente dice que todo es cambiado por mí. No, no, déjate eso. Ya está bueno. Vuelve a ser tú. Ese hombre me... No soy yo, cadero. Es él. Fíjate que yo... Yo digo las cosas sin una maldad. Y tú vienes atrás. Y bueno, ¿por qué Otahola te dijo que no invitara a otros youtubers? No, se frizó también. ¡Ah! Ya está bueno, ya. No empiece, no empiece. ¿No empiece? No, porque la verdad que me hubiera gustado, ¿no? Me hubiera gustado ver una comunidad más grande ahí de nosotros para compartir. Como mismo compartimos el concierto de la diosa. Que había muchos. Habían youtubers. Había mucha gente de los medios y eso. Fue un momento genial. Pero bueno, ahí en el rancho no. Pero era por la nobleza, ¿no? Era algo de reyes y eso. ¿De qué se trataba? Era de los reyes. Era para la gente de la nobleza. Ya, mi hermano, ya no empiece. No sé. No sé nada a usted. Oye, ya. Ya, ya. Mira, a mala hora empecé yo con el comentario este. Oye, mira, hablando de gente que tienen éxito y que han hecho muchísimas cosas buenas. Mira, recientemente, el viernes estuvo el chulo en Houston y rompió. Rompió en Houston. Mira esto. Rompió en Houston. Mira quién estaba ahí. No, es que fue en Houston. Fue en Houston y bueno, allá fue. ¿Y quién está? Yo estoy mirando la pila de gente que había ahí. Sí, mira. Se explotó eso. Mira el de la gorra roja. Esa gorra, tengo que echarme una gorra esa verde o fluorescente. ¿Y quién es? Ahí hay gente como mira. Sí, sí, con detor. Con detor. Con el pejuelo y todo. Con el pejuelo y todo. No, sigue. La gente de Houston se pintea. Cuando así se te aprieta la tuerca, tú te frisas igual. No, la gente de Houston se pintea en duro, mío. Mira eso. Estaba Anubis, que lo saludó también, el chulo. ¿Anubis estaba ahí? Sí. Y el de la gorra verde, ¿no? Yo no sé. ¿Eres el de la gorra verde, Javier? Deja ver. Deja ver. Deja ver. Ahí está. Chulo, chulo aparte. Oye, mira. Agradecer, agradecer también a Herbert, que reventó el superchat. Te mandó un mensaje ahí. Pero Mike, devorame el trozo. Oye, Herbert. ¿Sabes? Tú lees los nombres esos. Fuera de vista, eso. Doble sentido, eso. Soy un mongo. Yo soy un mongo para leer el nombre ese. Pero lo leíte. Devorame el trozo. Oye, la gente está pasando aquí. Oye. Saludos, saludos para Herbert. Saludos, Herbert. Gracias, hermano. Gracias por estar con tu. Oye, y el chulo, el chulo, mira, hablándote del chulo, grabó con la diosa. Grabó ahí un temazo que se va a estar estrenando el video próximamente. Grabaron el videoclip urgentemente. Así que este es un tema que va a salir rápido. Sí, y en el canal de, en el reality de la diosa estuvieron poniendo un fragmento que ahí, que estaba, le llevaron al chulo a la talla de rey. Sí, sí. Y estaba un timbón de esos frescos. La diosa bien urbana, gorra para atrás. Sí, sí. Esa es su talla. Yo la, ella, ella empezó, tú no has visto la diosa antes. Sí. Ella estaba, ella se vestía así antes. Exploté en plateado. Sí. En la perla le dicen, en la pasta perla. En la pasta. No, 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 no. Sí, no, se ve bien. Aparte, no, hay otras fotos en su internet también que parece que se vistió en una ropa chulo. Sí. Sí, porque andaba con camiseta esa de la de chulo en Miami Heat y todo. El chulo en camiseta. Él tiene que darte su, llégate a su internet para que las veas todas ahí. Eso es bueno hacer, la unión de género. La unión de género. La unión de género. Claro. Oye, y hablándote de género y unión, bueno, hay partes que son de desunión también porque Omairi dice que si se pone, ya él comprobó, según dice Omairi, que con esta tiradera que le hizo a Barboni, si él se pone para las cosas, llega a los niveles en que está Barboni ahora. Eso dijo Omairi. Que la tiradera, por cierto, está disponible. Llégate a su canal de YouTube para que lo escuche. Mira. Dios los bendiga, mi gente. Ya la tiradera está en YouTube. Voy a escucharla. Estamos rompiendo. Barrimos. Barrimos el conejo y a sus conejitas. Winning, 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 winning. Porque Lizzy Javi tiene razón. Discúlpenme ahí con los que están viendo el video. Aquí nos podemos saludar nada más a los que están dando las cambias. No, claro. Si yo saludo desde el inicio a todo el mundo, por ahí para abajo. Sí, pero hay que seguir saludando a Rocío, aunque ella me destroce la vida a mí. Yo te saludo a Lizzy, a David, a Alain Abreu, a Jerky, a Fistinai, a no, a Steven Buffy, a Johnny El Guakel, a todo el mundo, cabrero, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Mira, mira a Víctor Jerzy. No sé nada. A ver, Adrián, tú sabes que yo te quiero y tú eres mi hermano, pero si Romay me vuelve a mencionar negativamente o me tira otra puya, le voy a pagar la carrera por completo. Bueno, DJ Cristina. No, DJ Cristina se llama. Es Cristina. Una mujer de 15. Ah, DJ Cristina de Cuba. Oye, saludos, oye, las mujeres DJ. Mujeres DJ. Saludos. Reventando a él, Super Chai, igual que Herber, no, Herber Andal, tío. Igual que también Mariposa 7001, reventando. Hice una cerveza para Romay. Vamos, 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 vamos. Vamos a salir de aquí. Gracias, oye. Pues, Mio, José. Aceres, a ver que saluda a los menú. Yo soy del pueblo. Yo soy un verde. No, no, no. Saluda a los de los menú. Saluda ahí a Cuba Libre, a Romay, a Rocking Bolo, a toda la gente que está ahí. Oye, ahí, claro. Saludos, Ángel Herrera, Cuba Libre, David Héctor. Salúdate, Osman y Rodríguez Lisi. Pero bueno, seguíamos, seguíamos. Porque mira, ahí lo demostró, dice Osmairi, que si él se pone para eso, llega a los primeros lugares porque está en el tercer lugar de los temas más escuchados en Puerto Rico, después de Bad Bunny. Los primeros dos lugares los tiene Bad Bunny y después Mayri con la tiradera que le hizo al propio Bad Bunny y después sigue en el cuarto, Bad Bunny huele. Así que se coló. Entre el medio ahí está Osmairi con la tiradera. Así que vamos a ver si se propone regresar otra vez. Bueno, él tenía los niveles más altos también en esos tiempos. Así que tampoco es de dudarse que pueda llegar a lo más alto. Y también te quiero comentar de artistas. Bueno, artistas que llegan a lo más alto también. Te quiero comentar del Mauer. El Mauer que sacó un post, un post después que se filtraron una conversación un poco comprometedora entre él y una chica trans. Hubo una conversación ahí un poco dura, un poco fuerte, ¿no? Que se filtró en redes sociales y eso. Y a raíz de eso, el Mauer dijo que se iba a retirar de la música. Lo puso en esta publicación. Dice, pues, ¿no? Si hubiera sabido que el precio de la fama era tan sucio y tan lleno de malicia, jamás hubiera luchado tanto por llegar aquí. Hoy hago oficiar mi retiro de la música completamente. Lo último que pensé en mi vida es que como no pudieron con el talento y el éxito atentaran contra mi debilidad, que es mi esposa y mi hijo. Yo los recordaré, yo los perderé. Yo los perderé todo. Yo los perderé. Todo es verdad. Ahí veo una coma. Pero el karma existe. Nadie se va debiendo nada. Entonces, esto parece que esos audios un poco que afectaron su relación en un momento, pero al parecer todo se arregló porque dijo el Mauer que no, que los había cogido para eso a todos. Parece que se está inspirando en procederes de otros artistas que también han cogido paso al público a veces, ¿sabes? Y bueno, aquí te lo traigo, el Mauer. Mira. Esto tiene que ver con el texto que publiqué. El que puede hacer, el que no puede criticar, el que critica sufre. Tremenda envidia, papi. Se trata de envidia. Y yo viviéndola, viviéndola fula, viviéndola fula, explotado en fula, con casa, con carro, con todas las canciones pegadas, con éxito, en una canción a nivel mundial, de pinga, disco de platino, placa de YouTube, la canción más escuchada, la historia del reparto completo hasta el sol de hoy, y todos los envidiosos diciendo, ¡Ay, mi madre! Déjame ver qué le pongo, déjame ver con qué critico, déjame ver qué hago para que él se sienta mal y yo, le he dejado pensar de que me siento mal. Y, y, coño, y, ¿cómo se llama esto? No, de pinga los haters, mi hermano, los haters, los criticones, es una complicación. Mucha música es lo que viene, para todos los que me quieren y me aman de corazón, música. Sigan publicando todo lo que quieren seguir publicando, sigan inventando, que si las conversaciones, que si los chismes, que si los bretes, que si ambas van, que si, coño, no podemos con el talento del muchacho, no podemos con el éxito del muchacho, vamos para conversaciones, vamos para aquí, no, para, haz lo que quieran. No, en este preciso momento, espéte que se los voy a decir, en este preciso momento, se lo digo a todo el mundo, hagan lo que quieran hacer, que no voy a perder nada, no voy a perder nada, ni voy a perder a mi esposa, ni voy a perder a mis chamacos, ni voy a perder la carrera, ni voy a perder, ni voy a dejar de hacer música, ¿me entiendes? Yo soy una plataforma, placa de YouTube, de los 100.000 suscriptores, 100.000 en Instagram, la canción más escuchada de la historia del reparto, gracias a todas las personas que me quieren que vean. Y entonces, sigan consumiendo Sisi, que tiene más de un millón ya, porque la gente que habla, que si la triple M es el único tema que pego, no, Sisi pegado, Sisi un millón y pico, No 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 dos millones y pico, Ratatá cuatro millones, Ratatá dos un millón, ¿entiendes? El video no... Espera, espera, pero ¿cómo es esto? Ahora eso es así, Sisi, Ratatá, o No No No, así se llaman los temas, son nombres, son nombres reparteros, repartos para los repartos, chaval, nombres reparteros, en el calle para... Sí, claro, claro. Son nombres reparteros. Sisi, No 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 Rotató, ratatá. Ah, ya. Sisi es... Sisi. Sí, sí, ya lo sé. Pero así se llama, no, es el nombre de la canción, cuando tú ves en el disco, en el disco, track uno, Sisi, track dos por Rotató, eso está duro. No, no, pero tú no, No, mauela un duro, mauela un duro. Entonces ya... Pero esos nombres, caballero, pero no se pueden poner otros nombres más bonitos. En pausa, te estás dando error. Papi, porque son temas que la gente identifica como tiros o reparteros. ¿Por pototo? Por pototo. La triple M es un millón. El tema con el bilor es un millón. Entonces, la máquina del tiempo va ahorita por un millón con el Chacal. Y estamos hablando de millones y millones y millones. ¿Entiendes? Para el que está hablando, fíjate que mira, aquí una muchacha. Niño, deja tranquila la triple M. No, son una pila de temas por millones. ¿Entiendes? Es cogera para eso con los criticón y cogera para eso con los haters. Yo les voy a soltar el ping a los haters, a los criticón. Hagan lo que quieran hacer. Hagan lo que quieran hacer a partir de ahora. Yo no voy a dejar mi música por nada ni por nada. Ni voy a perder a mi esposa, ni voy a perder a mi chama, ni voy a perder a mi grupo, ni voy a perder a mi gente. Mucha música es lo que viene ahora. El tema mío es el fin de año. Es una canción romántica. Es un repa romántico, pero es una canción romántica que yo ni me creo que la escribí. Y le vamos a hacer un super video click con Freddy Lung. Y entonces se va a poner bueno. Nada. Mañana vamos a estar mañana, ya creo que ya a las 5 de la tarde estamos celebrando los 24 millones de la triple G. Que ahí sí ya es la canción, ya tú sabes. Ya eso es como el récord de Sotomayor. El 2.45, ese es un récord complicado. Así que nada, para los haters, los criticones, mucha risa y los voy a seguir cogiendo para eso. ¿Me entiendes? Para los que me quieren y me aman, los amo con la vida, los quiero con la vida. Bendiciones para todas las personas y viene mucha música ahora. Voy a soltar una canción romántica en el fin de año. Mi canción del fin de año es una historia muy bonita que se llama Fantasma. Vayan ya capturando pantalla sobre esto. Fantasma es lo que viene. Esto va a ser una película de Freddy Lung y un super video click y una super letra, una super historia y un sentimiento grande. Pero tú sabes, sin perder mi reparto, el reparto es el reparto. Bendiciones para todo el mundo, cadaveros. Gracias a todos los que se alegraron y gracias a todos los que están super contentos con que yo supuestamente me retiraba. Gracias a todas las páginas, gracias a todo el mundo, gracias a todos los que quieren tumbarme cada día. Muchas risas para toda esa gente. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Yo estoy contento. A mí no, yo estoy contento. Yo estoy viviendo de lo que hago. Dicen que a cada persona que logra vivir de lo que le gusta, de cantar, no es una persona frustrada. ¿Me entiendes? Mi público lindo, el que me quiera, mi público lindo, van a ver mucho de malware, no los voy a defraudar. Esto que hice con los haters y con los criticones y con las páginas y con todo eso, es cogerlos para eso. Cogerlos para eso, fula. Cogerlos para eso, fula. Esta guía es Rulay, es mejor, no es mal. Respeto para el besito que se ha demostrado y la bestia. Cuidado con ese negro, claro. Que ese negro ahora mismo no parece ni cubano, ese negro es un yuma. Te quiero con la vida, mi hermanito Ceres. Gracias a todas las personas que me aman. Esperen el fantasma, la canción romántica mía de fin de año. Repa, pero romántica. Bestial. Quiero decirle que tienen que seguir consumiendo estrenos que han salido nuevos. Hazme el amor con odio. Raymond Baby Lores. Tienen que ir a buscar el tema de Veneno 2 con Daimon y Chiro. Bajo su town music. Loud music. Bendiciones para Loud music. Agradecido con Luis Miguel Héroe y Los Managers. Agradecido con todas las personas que han apoyado. ¿Entiendes? Bendiciones para mi esposa, bendiciones para mi hijo, bendiciones para mi familia, bendiciones para mi mamá. Bendiciones para la banda Los Exactos. Para mi padrino Rayidel. A todas las personas que me quieren. Envidiosos, criticones, haters, música. Música. Engaño total. Y ahora que salga el software donde salga y que publica lo que vayan a publicar y que vayan a hacer lo que vayan a hacer. Que yo no voy a perder nada ni voy a hacer la música. ¿Entiendes? Entonces, caballeros. Tienen que escuchar el fantasma, caballeros. Tienen que escuchar el fantasma. Los quiero con la vida y nada. Estoy de vuelta. No me voy a quitar nunca. Risa para los haters. Burla para los haters. Burla para todos los que han intentado destruirme. La familia, destruirme la carrera, destruirme la mente, destruirme todo. Los engañé. Bueno, ahí está el malware. Engañando. Tú sabes, él sabe. El mundo, todos artistas buscan una estrategia para la publicidad, papi. Claro. Pues el chat está caliente, seres. El chat está caliente. Te tienen ahí un víctor ahí. Mira, dice, mira, Lizzy Happy reventando también el super chat. Dice, no te dejes provocar que tú eres lo duro de los de ella. Dice Lizzy. ¿Entiendes? Oye, a ti te enorgullece, señor. Dice, no te dejes mí. ¿Tú eres el mío? Sí, a serio. Porque Lizzy entró. A ver, hay personas que a lo mejor hasta el sol 2 ya están adaptados de verme aquí, pero hay personas que no, no me conocían, no me conocen. Y parece que en mitad se las he penetrado, las penetraciones por las venas. Por las venas, papi, Adrián. Tú tienes tu mente retorcida, papi. Pero que he dicho, yo dije algo aquí. Que mi talla, he penetrado por las venas de la gente mía conmigo, 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 conmigo. Está bien, ya. Con mi cabeza graciosica, whatever. Ya. Con mi talla. Con tu talla, sí, pero yo no he hablado y tú te metes en unas locuras aquí solo. No, porque tú sientes penetraciones, penetraciones en mal. A ti en mal no te ha penetrado nunca. Nunca me ha penetrado en mal. Mira, estaba hablando ahí, estaba hablando ahí de... En malware, en ese momento entró el 50. La lamentable noticia de que el Victor Daria y Rolai anuncian que se separaron. Anunciaron. Pero no será la misma estrategia que el malware. Como él está por allá, por Cuba, el otro está por aquí, para hacer un tiempo, para hacer un disquito él solo por allá y el otro solo por aquí. Pero después, ¿qué coño? Cuando regresan, es bombazo aquí en Miami. ¿Qué tú crees? Puede ser. Puede ser. Sería una buena estrategia de Reimer también, incluso. Puede ser. Porque no había un chisme de hombrete, ni un problema así que se supiera. No, pero hay cosas que internamente en el grupo están mal y bueno. Pero bueno, puede ser una buena estrategia. Pero puede ser una buena estrategia que hayan usado. Lo que nosotros, coño, si fue estrategia... Errame espillo, errame espillo, errame... Vamos a formar esta candela. Ajá. ¿Viste? Y aquí van. Y hacen sus cositas para que... Ah, sí, ya se separaron. Pero cuando logren llegar a Miami, ¿eh? Ya, es un palo, se unieron. Se unieron. Pero... Regresaron los reyes al trono. Está bueno eso. Está bueno. Pero bueno, no queremos decir que esa sea la realidad. Es una hipótesis de nosotros aquí. Una reflexión. Algo que se nos ocurre. Ahí. Una parafernalia. Sí. Algo al aire. No es nada que se dure. Esto es alegadamente. Pero bueno. Pero bueno, nada. ¿Dónde están esos likes? Que hay 900, casi 1000 gente aquí. Que llamó a mil y no... Vamos, vamos, vamos. Vamos, ligéate, ligéate. Lígueate, ligéate. Que es mendísimo el aire ahora mismo. Lígueate. Hasta cuándo es esto. Oye, ¿ven ha visto que ha visto ahora mismo Levo por él? Ven ahí, tranquilo. Tranquilo que va a echar su plomazo también. Su rafagazo. ¿Se lo merece o no? Se lo merece, ¿eh? Termina la noticia. Oye, bueno. Bueno, con este comunicado anunciaron su separación. Esperemos que todo forme parte de una estrategia porque realmente no queremos ver afectado el género con la desaparición de un tan aclamado dúo. Y espero que esto solo quede hasta ahí. Pero el próximo día 3 recordarte que nos vemos, nos vemos todos en el concierto de Diana Fuente en Flamingo. ¿Ok? Hola, feliz sábado a todos. Pasando a dejarles un lindísimo fin de semana. Y recordándoles que nos vemos el viernes 3 de noviembre. El próximo viernes en Flamingo Fierro Vara. Besito. Salud. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? El día 3 en Flamingo. ¿Qué es el Vanity? Bueno. No sé. Nada, nada. Todo eso es un honche, cajero. Oye, respeto para usted, señor, que seguro que están viendo. Todo es un honche aquí. Es una actuación que yo hago para poder darle broma a su esposa. Y nada, muy bonita esposa. Usted tiene y la respeto mucho. Y esperamos que el día 3 vaya todo el público cubano a recibirla ahí en el Flamingo Teatro Vara. Y nada, mi respeto para usted con su barbita tocada, fresca. Y cuídela mucho que es una gran artista la que usted tiene al lado ahí. Ahí está. Oye, oye, siempre respeto por delante. Hola, feliz sábado a todos. Pasando a dejarles un lindísimo fin de semana. Y recordándoles que nos vemos el viernes 3 de noviembre. El próximo viernes en Flamingo Fierro Vara. Besito. Salud. Ahí está. El próximo día 3 va a ser el eventazo en Flamingo. Y también comentaste que el día 16, recuerda que el día 16 de diciembre está el Chacal en New Jersey. Así que toda la gente de New Jersey y sus alrededores que se lleguen al concierto del Chacal para que disfruten de un eventazo como debe ser. Un eventazo que está de mano, bueno, como ya te dije, de Víctor Jensi. Víctor Jensi que dijo, mi gente, ya se vendió su bongo, ¿no? El 40% de la capacidad para el concierto del Chacal. Y eso que es el 16 de diciembre. Aquí en New Jersey. No esperen a última hora para que no les pase como en el Halloween Party. Reserven con tiempo. Bueno, sí, porque en la fiesta de Halloween de Víctor se reventó. Dice... ¿Cómo comentarían a Víctor Jensi amenazas en público? ¿Avisa? Lopi, Lopi, Lopi. ¿Cómo se llama eso de las abogadas? Lopi, Lopi de Felicetti. No, de Felicetti. Ah, Felicetti y Loframe. 7, 8, 6, 4, 9, 8, 37, 90. En caso de accidente de auto resbaló un poco caída. Tengo miedo. Es Felicetti y Loframe. 7, 8, 6, 4, 9, 8, 37, 90. Llama a Alejandro que él siempre te va a guiar para que tengas la mayor cantidad de dinero disponible para tu bolsillo después de ese accidente de auto resbalón o caída. Ellos no se conforman con la primera oferta que te da el seguro. No, no creas que los seguros están de tu parte. No dejes que los seguros se encarguen de tu caso. Hazlo con Felicetti. Llámalo, 7, 8, 6, 4, 9, 8, 37, 90. Los mejores abogados, los que van a sacar la mayor cantidad de dinero para ti después de ese accidente de auto resbalón o caída. Llámalo, que son los mejores. Los mejores con los mejores. Tú sabes, Felicetti, Loframe. Y estábamos hablando, no, estábamos hablando ahí de Víctor. Víctor que llenó su fiesta de Halloween. Él estuvo en Fresa. En Fresa en la fiesta de Víctor Jensi. ¡Vamos a la ciudad! ¡Esto es para lo que dicen! ¡La libre que apuntó! ¡Sí, Vé! ¡Usted está mal! ¡Y qué? ¡Usted está rojo! ¡La libre para lo que dicen! ¡La libre torre que apuntó! ¡Y qué? ¡Usted está mal! ¡Sí! ¡Usted está rojo! ¡La libre torre que apuntó! ¡La libre torre que apuntó! ¡Usted está mal! ¡Y qué? ¡Usted está mal! ¡Usted está rojo! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Usted está mal! ¡Usted está rojo! ¡Esta rojo! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Vamos! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Gol! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Aquí a la libre torre que apuntó! ¡Ahí está! En Fresa, mira, pero dile a Víctor, échale a Jadar, que Jadar lo quiere joder después fue que firmó a Alfreza. Sí, Alfreza trabajaba con Jadar, pues si no lo sabes te lo informo, ¿no? Trabajaba Alfreza con Jadar, tuvieron su problema, su discordia, Jadar votó a Alfreza, Alfreza se fue a hacer el festival de Gallo Santa María y toda esa cosa por ahí, te metió en tremenda polémica, y Víctor Jensi lo firmó, Alfreza ahora. Y ahora entonces Jadar está que cuando vea a Víctor Jensi dice que le va a zumbar, que lo va a zumbar. A Víctor por firmar a Alfreza que lo votó. No, sí, esta gente andan guerreando. Y ahora Víctor parece que quiere escritarse contigo. Porque mira, mira lo que puso, mira lo que dijo. Romay, etiquetándolo y toco para que supiera, dice, hace rato veo tirándome pullitas y arriba de mí, en el programa de mi hermano Arián Fernández, saca mi nombre de tu boca, que a mí no me gustan los hombres, no me hagas zumbarte un rafagazo. Bueno, ¿puedo contestar? Mira, Víctor, primero que todo, yo no soy promotor. Eso tú tienes que ver, eso tú, la zumbadera esa es con tus promotores con el que te hace competencia a ti. Dos, yo no te puedo decir nada, yo te respeto mucho a ti y yo no puedo escupir para arriba ni puedo mandarte de ti el rafagazo porque yo no sé la vuelta que da la vida y yo no sé si algún día puedo necesitar de ti para una promoción o para algo. Vale, así que yo sigo enfocado en mi talla como aquí con mi Adrián Fernández, aquí con mi sangre y tú sigues ahí achicopalándote ahí que yo voy a seguir siendo la sangre de todos con los que corren por la pena de ese chat. Y aquí en mi alegría y en mis cosas, a mí nadie me va a sacar de mi canal. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, nada, aché para ti, bendiciones para ti, nada, hermanito. Es un programa de YouTube que hay que hablar de la gente, bro, si a la gente no le gusta que como yo me expreso, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo no le estoy faltando respeto a nadie, yo simplemente me, no sé, me doy chucho con Adrián, yo le doy chucha a Adrián, Adrián me da chucho a mí, pero si tú no tienes, si tú no tienes conocimiento y la inteligencia para aceptar una promoción que se te está dando a ti aquí en este programa, bueno, mi hermano, nada, ¿qué podemos hacer? Pero nada, para adelante, mi hermano, tú eres bueno, tú eres bueno y yo no puedo echarte, yo no puedo tirarte, porque al final de la jornada mi mundo es la música y tú eres promotor y yo no me fago con nadie, bro, yo soy otra talla, yo corro por las manos de un mundo, bro, ¿oíste? Ay, 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 ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ha aprendido Romay Cabero? Romay es un duro, oye, mira, mira Ernesto Durán Luis reventando ahí en su pechada, durísimo, dice Romay, como se coge paso, como se coge paso aquí en Romay o Víctor Jensi, oye, saludos, dice Romay, 1.155 personas, ahí sí, ah, visto, te pegamos, va, para que tú veas, mire, te veamos, aro, estrategias, presidiarión, tú sabes mucho, tú eres un pío, tú sabes mucho de esta industria, te entendimos, no, pero para adelante, para adelante, para adelante, todo está bien. Mira, mira, recordarle, mire, está la secre comentando, recordarte otra vez, una vez más, las radios, están por las radios ahora mismo, mira, saliendo de aquí de este video, vamos para la aplicación para chatear un poco, vamos a meternos ahí en el chavo, vamos a hablar un rato ahí con la gente ahí, porque la aplicación no solo tiene la radio, tú puedes poner la radio, pero además chatear con nosotros ahí, mientras estás escuchando, si no, también puedes bloquear el teléfono incluso y la música sigue sonando, ahí están las mejores listas en la radio, sonando siempre, descarga la aplicación, los enlaces están en la descripción de este video, Adrián Fernández Radio, se llama, descárgala, la aplicación está disponible, salúdate, dice Víctor Jensi, me acabas, me acabas de apagar tú a mí con esa respuesta, mi respeto para ti Romay, me tengo que meter la lengua, no, es verdad, lo apagate, hacer es, hacer es porque al final la gente me está diciendo que toca treno, esto no es estar fagándose con nadie, aquí uno tiene su objetivo en la vida, uno tiene que centrarse, si Víctor o cualquiera es un promotor y mi mundo es la música, es eso, para que yo me voy a afajar ahora con alguien que el día de mañana a lo mejor necesitan de él, eso es nada más para el mongo, ¿me entiendes? Eso es cosa ignorante, ustedes me ven así que yo, como mismo me dijeron que yo no sé leer, eso es un papel que yo hago, eso lo hago para que ustedes comenten y mira, las mil y pico de gente ahí, son estrategias, yo vengo de la Habana Vieja, yo no vengo de ahí, 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 yo, claro, yo no vengo de ahí, claro, chaval, eso es así, y nada, gracias mi hermano, gracias a todo el mundo que está ahí comentando, cajero, sí, Penco, está bien, déjame a mí así, Penco, yo estoy en Estados Unidos, aquí no se puede fajar, aquí yo no vine a fajarme, ¿me entiendes? Yo vine aquí a hacerme milloneta, ¡ah! Oye, entonces, mira, se discúlpó, discúlpame, 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 compadre, tranquilo, eso es normal, yo no, eso no es que me disculpa ni nada, eso es normal hacer, te salió, lobo que tuviste tú, a lo mejor te estás chico palata con algo que yo dije, y ya, pero no estaba para eso, se levantó como valesán de gente de zona, se levantó, se levantó de río, arrobaón, pero abro él, eso no, pare, tranquilo, yo no vengo a fama jornada aquí, serio, voy a salir de la van a viajar, pero para hacer trabajo del mundo, para salir de Cuba, para venir a fama aquí, está loco a hacer, no sé qué es el que no piensa, el mongo, a ir para acá después, a meterte en un trancado por ahí, y a pagar millones, un millón y ocho, un millón y ocho, un millón y ocho, díganme ven, díganme todos ustedes quieran, yo si vengo, mira, con dos, yo si vengo aquí a buscar el éxito, dice, vive el amor entre Víctor y Romay, claro, oye, nada, tranquilo, todo está bien, cajero, todo está bien, gracias a todas las personas, échame like cajero, mil ciento y pico de gente aquí, doscientos y pico, vamos, 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 vamos a reventar eso, párate, párate con los likes, ententa y dime, oye, mira, ahí está la secret, dice que está atenta ahí al chat, los saludos en la radio en vivo, ahí tú mandas un chat ahí, claro, el saludo en vivo, manda un mensaje en el chat, oye, fulanito, salúdame en la radio y te escuchas, oye, también gracias a toda la gente que me felicitaron con mi cumpleaños, Ariande, de 10 cumpleaños, oye, gracias, es verdad, cabrón, todo el mundo, la pasé súper dura, el primer cumpleaños en Estados Unidos, súper, súper lindo, es verdad, gracias a todo el mundo, gracias a mi patrocinador por permitirme cumplir el primer cumpleaños en el Juma, bro, eso, yo te lo pago, tranquilo, pero no te lo pago como tú sabes, que tú eres un paso, él sabe lo que está hablando, él sabe, y saludo a la mujer también, que estaba embarazada, ¿por qué? ¿quién fue tu patrocinador? Un muchacho, Cera, que me vio aquí, ya lo dije, que me vio aquí en tu canal, y me vio que yo salí en vivo, ¿y por qué todo el mundo piensa que es Otavola tu patrocinador? Porque Otavola es mi padrino, Cera, y todo el mundo cree eso, pero no, no, Cera Otavola, ¿verdad? No puedo estar relevando los detalles, chaval, mi patrocinador fue alguien que me vio en tu canal, y la mujer de él, él habló con su mujer, y la mujer de él, sí, y no me conocía, ni me seguía en ningún lado, y ya me achicó, y ya estoy aquí, y gracias a él, después la gente decía, no, que Romay se lo pasa llorando, llorando del malecón, llorando, déjame a mí llorando, ustedes creen que yo soy anormal, déjame a mí, que yo sé lo que estoy haciendo, bueno, mira dónde estoy, mira ahí es como lo tengo frito conmigo, lo tengo frito, frito a mí, la secre, frita también, y todo frito, porque yo me cuelo, la pena, chaval, mira, elien facho ahí, con metido en la alica, tocado, uchi y cucheta, sí, me echó ucheta, a ver, espérate, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver, ese es elien facho, elien facho, en la casa, y de dónde es, ahí, no me estén mirando las tapas, no, este va a la vida de elien, elien facho, ay yo, a serie, mira este, mira este, tiene buena calidad la tele y todo, y queda bien el pantalón, tremendo corte, oye, llégate, llégate a elien facho, ahí tiene su número de teléfono, su correo, y además, llégate a su cuenta de internet, que está disponible, toda la ropa que trae, todos los zapatos, siempre están ahí en su cuenta de internet, los pone, para que la gente pueda ver, y llegarte también, pueda incluso a su casa, o hacer tu pedido, y te lo envía a cualquier lugar de los Estados Unidos, así que, llégate, llégate ahí a donde está elien facho, tiene lo último siempre, lo mejor, lo que lleva a la frándula, donde compran los artistas, con elien facho, donde compra, mira, ¿sabes a alguien comprado un elien? ¿Quién? Un Mauer, y se lo envía a Cuba, hasta Cuba envía elien, sí, sí, a cualquier lugar, claro, escríbele por Instagram, mira, ahí tienes su teléfono también, para que lo llame, y contactes con él, para que te lleve siempre lo mejor, mira, tiene lo último en pantalones, lo último en puló, bueno, elien anda disparado, discúlpame que te interrumpo, saludos a toda la gente de Europa, que nos está mirando ahora mismo aquí, ahora en 165 este, saludos a la gente de Europa, que está ahora mismo, son las, las seis horas, son las, casi las doce de la noche en Europa, papi, te están mirando, me están mirando el cutie, ¿cómo tengo el cutie hoy caerón, en serio? me he puesto lindo aquí en el Yuma, ¿sí? en el Fatsy mismo, talón, aquí no tienes tanto brillo tampoco, no, no, estoy lindón, estoy, cambio de planes, ¿entiendes? y el quirúrgico tocado aquí, déjame decir algo, esto no es oreja ni bijol, esto es una estrategia, para que la gente, y eso me diga, papi, sácate eso ya de ahí, tírate una cosa, ¿entiendes? Estrategia, yo no soy un monco nadie, yo lo que, yo estrategias, ¿entiendes? ¿A qué hora? ¿A qué hora? a partir de las nueve de la noche, ¿no? Duro, duro, a las nueve de la noche, entonces, viene el retón clásico, entonces, después, cuando termine, me dice lo que me iba a decir, ok, ahí me llama, te ayudo, un besito para todos, ahí está, tú sabes, seguro, seguro que si yo voy a caer, gracias a la gente que está conectada, sé de verdad, estamos, estamos, yo yo es Becker echando ahí, dos tickets, ahí, reventando el super chat, Jake Becker, Jake Becker, seguro, oye, entonces, nada, déjame saber que tú crees, esto es verdad que está demasiado caliente, eh, entre Mawel y la persona que le mandó los audios, eso que lo hizo pensar en el retiro, ¿quién fue? una chica trans, que publicó unos audios, de una conversación entre él y ella, sí, pero ¿por qué? no, porque quiso publicar, porque ya se hizo famoso, y entonces Mawel, oye, me retiro a la música, no sé, pero ya, parece que solucionó el tema, sí, y ya, sigue, sigue en la música, viene colaboración, viene el remix de la, de la triple M, con artistas internacionales, no lo ha dicho todavía, no lo ha dicho, hay varias hipótesis, pero no lo ha dicho todavía, no hay hipótesis, es que si puede ser con, con Pitbull, sí, hay hipótesis, es que puede ser con, con Anuel, hay hipótesis, hay hipótesis, ahí sí, no, ahí se va, se va a virar ya completamente, ahí sí, hay hipótesis, pero tiene que llevarlo en la su talla, claro, la triple M es la triple M, el otro se va a apuntar, nada, que si él coja a alguien, que lo lleve, ahí sí, pero es que es el ritmo, es el ritmo del tema, tiene que montarse, a lo mejor ir por la disquera, dice, oye, no podemos sacar ese ritmo, porque ese ritmo no está, no sé, no está mundial, no sé, y lo quieren llevar a la, dice la triple M. No, pero ya vieron que funcionó el reparto, a nivel mundial, funcionó, tal vez esa es la puerta, que se le abre el reparto, para seguir haciendo temas, con otros artistas internacionales, claro, porque otros van a ver que funcionó, y bueno, quiero hacerlo también, y creo que había algo que iba, como que iba a ser ese Remy, como para llevarlo al Grammy, wow, sí, oí algo eso, creo que oí algo por ahí, que lo iba a cantar el Remy en los Grammy, eso oí yo, que el Remy lo iba a cantar en los Grammy, no, eso viene caliente todavía, la triple M, todavía da mucho de qué hablar, así que felicidad a Mawel, felicidad al equipo, felicidad también, a Michel Muñeca, que tuvo que ver también con eso, que trae, él se ocupa de toda la distribución, de los temas de Mawel, y eso, así que, felicidad a todos, y nada, saludos y saludos a la gente de Europa, y saludos a la gente que nos está viendo aquí, en este lindo país, Estados Unidos, saludos a la gente de Cuba, que nos vemos en los ciudadanos móviles, saludos a Lizy Charela, J.B., que el saludo también para Adrián Guerra, saludos para Jorge Pérez Ferro, saludos hermanos, ahí está, Cusoquín, Cusoquín, saludos hermanos, Ariel y toda la gente que se ha conectado, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que la hayan pasado genial, que se hayan enterado, y que, nada, que compartan este video, y nos regalen su tremendísimo like, compartan, lléguense a la radio ahora mismo, que vamos para allá, Adrián Fernández Radio, el enlace para descargar la aplicación, está en la descripción de este video, para cualquiera de los dispositivos, así que ponla a sonar, y escriben en el chat, que ahí vamos a estar, gracias, 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 dale, chao, nos vemos, nos vemos, nos vemos, oye, chau, Gracias por ver el video.